Hola amiguitos, bienvenidos al canal de Micael y Anel. Hoy les vamos a mostrar nuestros conejos. Miren como está comiendo. Les gusta el piso que esté fresco. Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal. Aquí tenemos nuestros conejos. Aquí está nuestra costa, ¿no ves? Porque ahí está. ¿Cuál es? Comen. Y aquí tenemos el chiquitío. Es el conejín más chiquitío. Es el conejín más chiquitío. Este piensa que es su mamá y este también. Y este es hermano o hermana de esta. Y este es hermana de esta. Los tres son hermanas. Porque son hembras. Mira amiguitos, así. Mira chiquitito. Su hermanita pequeñita hace que se quiere escapar. Amigos, les presentamos nuestros conejos. Estos son los tres conejos. Este es mío. Este se llama princesita. Este se llama conejina. Y este se llama manchi. Este se llama princesita. Y este también princesita. Este es manchi. Y el último es muñequita. ¿Por qué la muñequita tiene rosada ahí el pelo? No sé. ¿Por qué? Ayer se murió su mamá. Hace tres días. O el domingo. Ah, sí. El domingo murió la manchita. Y ahora le estamos dando leche de vaca materna. Es una leche especial para conejos y gatos. Pero es color rosada la leche. Y como le estamos dando con gotero, entonces se mancha. Se ensucia su carita. Entonces por eso está así todo manchado. No es que esté lastimado, sino que está. Es la. Solo está rosada nada más sus pelos. Entonces ahí está. Se le secó. Pero no está herido ni nada por el estilo. Ella tiene tres días que le estamos dando leche. Y qué bueno que se la está tomando y le haya estado ayudando. Porque si no se puede morir. Ajá, se hubiera muerto. Cuando murió su mamá estaba todo flaquito. Ajá, estaba bien flaquito. Ahorita está pura abuelita peluda. Sí. Pura abuela. Primero estaba muy triste. Así ve. Mira, amiguita. Estaba triste. Ajá, sí. Y después cuando le ganó la leche se puso feliz. Ajá, ya cambió su cara. Sí, se miraba así muy triste. Mira, aquí está mi bebé. A comer ahorita. Comenta. Bueno, ¿cuáles son los mayores? ¿Cuáles son? Este es el manchi y la princesita. Y este es el... Después nació. Ajá, después nació. ¿Cómo se llama este? Princesita. Princesita 2. Y entonces, esa es la princesa 2. Todos se llaman princesas. Y este se llama princesa 1. Princesa 1. Porque nació primero y después ella nació. ¿Y el otro? El otro es el manchi. Ah, el manchi. Primero nació la princesa 1, después el manchi y después la princesa 2. Como ya no podemos cuidarlos, vamos a tener que venderlos. Para poder comprarles concentrados, porque se comen 2 libras y medio de concentrado cada 3 días, más o menos. A el chiquitín le gusta estar con ellos porque se calienta ahí entre medio de ellos. Ya se metió ahí, parece una bolita, mira. Y como tenemos otros grandes, se nos acaba la comida rápido. Hay dos grandes. Hay una hembra de color blanco y hasta el macho, que también es café. Las blanquitas y el macho se pusieron triste porque se murió la manchita. Y eso no tiene nada de sentido. El chiquitín nació ya tiene 20 días. Ya estaba mamando, ¿verdad? Sí. Sí, estaba mamando todo el día, porque tenía hambre. Pero de repente, mi mamá se murió. Nosotros, cuando tuvimos a la princesita 2, también había otro conejo, chiquito. Y al día siguiente ya no estaba, solo quedaba él. No sé qué animal se lo comió. Puede ser que sea un tacuacín. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Están lindos. Muy lindos. Pero hay que cuidarlo todos los días, porque hay que limpiarle su caca. Sí, hay que limpiarle el popó, que eso sí tiene que hay que estarle limpiando. Popean mucho. Y orinan. Y orinan, y el orin es fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso le hicimos allá afuera una casita. Porque aquí adentro mucho ensuciaban y había que estar lavando. ¿Y a ti no te cansa estarlo cuidando? Sí. Sí, me cansa. ¿Qué es lo que haces siempre con ellos? Contarle a los amigos. Darle agua y comida. Yo siempre le doy agua a este pichiquitín, pero no quiere tomar agua. ¿Y qué más haces? También le... También lo tengo que meter porque algunas veces rompe la madera. Se la comen, ¿verdad? Y hacen un hoyo y se salen. ¿Pero qué? Porque la madera está bastante podrida. Sí, ellos pueden romperla. Sí, también les de plástico. ¿Y no les damos solo concentrado también, verá acá, no? No. ¿Qué más? Para comer hojas. Hojas de guayaba. Ajá. Hojas de como... De que te vienes. Un bejujo que se llama del... Calamul. Aquí le llamamos quilamul. Dan unas florecitas rosadas, pero no sé cómo le llamará en otros lados. Son hojas de corazones. Ajá. Y este está bien esponjoso, veá. Parece puro... Me quiere mucho el conejito. ¿Ah, sí? Me llama mucho. Me pone su cabecita acá abajito. Se le pone la cabecita acá abajo, es que te quiere. Mmm, esa es la señal. Y se recuerdan del chiquitriquis. Ajá. ¿Se recuerdan? Hicimos un video del otro, ¿verdad? Ajá. Ajá. Se lo comió el taco así. Sí, lo... Solo... Ya cuando lo encontramos, ya está muerto. No lo encontramos, se lo llevó el taco así. Yo escuché que estaba gritando. Así estaba gritando. Ajá, le hacía puro ratón. ¿Qué hacía? Cuando entró la noche. Ajá. Porque... Porque... Porque yo no... Yo no me atreví a agarrarlo. Porque Yanel lo dejó afuera. ¡Ah, no! Yo no fui. ¿Qué? No pelees, Yanel. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Y metenle a este otro canal y mirar otros videos. Y dale like. Sí. Y suscríbete. Adiós, hermanitos. Hasta el próximo video. Adiós. Esperamos que le haya buscado el video de nuestros conejos. Adiós. Adiós. Uy, ¿dónde está la mochita? ¿Dónde está la mochita? Pega. ¡Ah!